En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al comenzar la vida religiosa, ninguno de nosotros pensaba en ser mediocre. Si usted entrevista, por ejemplo, a las postulantes, a las aspirantes, ninguna de estas chicas va a decir, mi mayor aspiración es ser una religiosa mediocre. Ninguna piensa así, y nosotros tampoco pensábamos así. Y seguro que si hemos llegado a una cierta mediocridad, no ha sido como una decisión, sino, según ya se explicó, como una especie de proceso en el que uno va resbalando a la manera de la erosión que se va llevando el suelo vital. Entonces es necesario hacer una anatomía de la mediocridad. Es decir, hay que tomar ese tumor que tantos hemos tenido o tenemos, hay que tomar ese tumor y hay que analizarlo, hay que hacerle la anatomía. Es una enfermedad muy extendida, como ya hemos dicho. Es una enfermedad que encontramos en sacerdotes, en religiosas, encontramos en laicos, encontramos en jóvenes, con un poco más de frecuencia, tal vez en adultos o personas mayores, como nosotros. Entonces, hay que hacer la anatomía. Hay que ver de dónde comienza, cuáles son sus señales iniciales. Por ejemplo, con el tema del cáncer, y eso está muy bien que se haga, siempre nos dicen, esté atento a tales o cuáles señales, le dicen a uno, y eso está muy bien, para que cuidemos la salud física. Yo pienso que uno tiene que cuidar también la salud espiritual. Uno tiene que cuidar la salud vocacional. Hace poco le descubrieron un cáncer a un amigo mío, y entonces el médico le dijo, mire, le tengo, como tantas historias, dos noticias, una mala, una buena. El resumen es que la mala es que usted tiene principios de cáncer, pero la buena es que ha sido detectado a tiempo. Y esa es una buena noticia, porque en este momento el pronóstico para usted, Señor, es muy positivo, porque fue detectado a tiempo. Entonces, por eso nos interesa hacer esta anatomía, en parte para analizar nuestros fenómenos de mediocridad, y en parte también para prevenir. Quizás algunas de las personas que escuchen estas palabras, no han caído en mediocridad, pero están en peligro de caer, o ya están resbalando. Entonces, un diagnóstico precoz, un diagnóstico a tiempo, puede salvar vidas, puede salvar vocaciones. El tema nos interesa muchísimo, en una época en que las vocaciones se han vuelto escasas, y en que con frecuencia, aún las personas que ya sentimos que eran parte de nuestra comunidad, se retiran, entran en crisis, en fin, a todos nos puede pasar. Lo más interesante aquí, no es hacer el juicio de las personas, sino el juicio de las situaciones. Eso es lo que queremos. Aquí no queremos criticar o hundir a nadie. Aquí queremos que todos podamos resurgir, y que nuestra vocación pueda florecer de la mejor manera. Con esa convicción, acerquémonos a este hermoso tema, anatomía de la mediocridad. Me atrevo a pensar a que muchos de nosotros, aunque hayamos vivido muchos años en la vida religiosa, jamás hemos hecho un análisis de estos. Puede ser interesante hacerlo ahora, no va y sea que nos sorprenda la muerte, y en su lecho de muerte usted diga, nunca conocí la anatomía de la mediocridad. Entonces hay tres, hay tres palabras que se empiezan a repetir en el corazón cuando la mediocridad va entrando en nosotros. Son palabras muy conocidas, no estoy hablando de nada especialmente misterioso. Por ejemplo, una palabra que aparece en esa clase de fenómenos es la palabra cansancio. Ya usted sabe, cuando usted escucha que una persona dice, no sé, me siento como cansado, que no es el cansancio natural que todos tenemos, claro. Es natural que uno, por ejemplo, después de una jornada de trabajo pesado, pues sienta el cansancio natural. Es natural que al final de un año lectivo quienes están en educación sientan un cansancio, eso es natural. Es natural que después de predicar un retiro, entonces la persona sienta cansancio, eso es perfectamente natural. Entonces, primero, el cansancio. Hay otra palabra que también tiene que ver con la mediocridad y es la palabra decepción. Esta es más seria. Porque podemos decir que la decepción como que mata el motor. Mire esta comparación tomada de la mecánica, a ver si le gusta. Cuando hay cansancio es como si faltara la gasolina, pero cuando hay decepción es como si se dañara el motor. Es mucho más grave, obviamente, que se dañe el motor a que simplemente falte la gasolina. La tercera palabra que suele aparecer cuando hablamos de mediocridad es la palabra desinterés. Vamos a poner por aquí esa tercera palabra, desinterés. Y ahora analicemos estas palabras que tal vez las hemos dicho de manera distraída, las hemos dicho de un modo informal, pero que tienen más peso y gravedad de lo que uno piensa. La persona que siente cansancio puede tener, repito, el cansancio natural. Pero aquí nos referimos del cansancio, vamos a ponerle este título, el cansancio ontológico. Uy, qué palabra. El cansancio ontológico es como que me he cansado de ser lo que soy. y por consiguiente lo que caracteriza, lo que alimenta mi ser no me llena, no me rehace. Nosotros, religiosos, religiosas, tenemos muchos elementos para recibir nuevas fuerzas. Por ejemplo, un buen retiro espiritual es como una manera de recibir nuevo impulso, nueva fuerza. pero aquí hablamos de ese cansancio en el que la persona siente que lo que le debería dar fuerzas más bien le fastidia o le cansa o no le atrae. Es ese cansancio ontológico el que es peligroso aquí. Si una persona se encuentra en una mala condición vocacional pero esa persona se apega se aferra con amor a la oración todos estamos seguros de que podrá salir adelante pero el problema de este cansancio que hemos llamado cansancio ontológico es que la persona no siente deseo de aquello que le podría hacer recuperar las fuerzas. Una buena dirección espiritual o por lo menos una buena charla con un buen sacerdote le podría hacer mucho bien no siente ganas de eso entonces la persona se encuentra en una especie de cansancio ontológico que vamos a unos retiros espirituales eso te puede servir mucho la verdad no quisiera entonces la persona tiene esa especie de cansancio tiene un cansancio que le llega a lo profundo del corazón ese cansancio obviamente va a producir mediocridad por supuesto que va a producir mediocridad ¿por qué? porque ese cansancio hace que la persona trabaje el mínimo posible entonces la vida religiosa se empieza a definir por los mínimos y cuando la vida se define por los mínimos quiere decir que estamos en auténtica crisis es exactamente lo mismo siempre hago esta comparación es exactamente lo mismo que sucede con una pareja cuando una persona se empieza a preguntar ¿cuántas veces al día le tengo que agarrar la mano a mi esposa para que sigamos casados? la sola pregunta ya muestra que la persona está mal muy mal en su matrimonio el apóstol San Pablo en la primera carta a los corintios capítulo 13 dice una frase que es muy interesante dice el amor no lleva cuentas la primera señal de cansancio ontológico es el empezar a llevar cuentas el apóstol San Pedro estaba ya cansado de esa vida comunitaria y le dice a Cristo ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? llevaba cuentas ya eran más o menos unos cinco o seis veces que le había perdonado entonces dice bueno ya hasta siete hasta siete entonces le pregunta a Cristo ¿cuántas veces tengo que perdonar hasta siete? Cristo le aumentó la cuenta dramáticamente pobre Pedro setenta veces siete pero yo quiero destacar aquí el hecho de llevar cuentas la persona que lleva cuentas ya está empezando a sentir cansancio ontológico y ya está empezando a medirse ¿cuántos abrazos tengo que darles a mis hijos para ser un buen padre? ¿cuántas veces tengo que besar a mi esposo para que se siga considerando mi esposo? esas preguntas solo demuestran que hay este tipo de cansancio si tú escucharas a una mujer que habla así tú dirías está muy mal en ese matrimonio es lo mismo que nos sucede a nosotros todavía hace más daño la decepción si usted recuerda nuestro anterior tablero presentábamos que lo propio de los comienzos es el entusiasmo y la alegría entusiasmo pero el entusiasmo con mucha frecuencia se estrella contra una pared esa pared solemos encontrarla en el juniorado de acuerdo con la terminología de ustedes en el juniorado es decir típicamente habrá problemas claro pero típicamente en el noviciado hay una dimensión de entusiasmo pero luego llega el juniorado y viene la decepción lo que me dijeron no lo viven lo que está escrito en la promoción vocacional no lo cumplen por eso es muy importante que en los afiches de promoción vocacional salgan hermanas mayores gordas y feas claro porque no sé de dónde se metió la idea de que en la promoción vocacional tienen que salir solo jovencitas bonitas delgaditas no nada de eso tenemos que asumir nuestra realidad hay gordos punto hay gente fea cierto entonces hay que asumirlo pero claro lo de la decepción es mucho más que ese chiste tonto que os acabo de decir lo de la decepción no es por el aspecto físico es algo mucho más serio la decepción hasta donde yo alcanzo a ver la decepción es el freno más grande es el trauma peor que llevan muchas religiosas las decepciones vienen de distintas clases la primera que detectan las junioras se llama incoherencia claro incoherencia pero hay otro tipo de decepciones que son todavía más serias por ejemplo la decepción en la confianza esa decepción es muy seria yo esperaba encontrar buenas amistades en la congregación pero me doy cuenta que se cumple en mi lo que dice el salmo es decir es una hermana que está en crisis salmica y cual salmo te ha llevado a esa crisis ese salmo que dice incluso mi amigo de quien yo me fiaba que compartía mi pan es el primero en traicionarme la sensación de traición es algo muy fuerte es algo que enfría detiene congela el amor agrieta la vocación profundamente entonces hay ese tipo de decepción son las decepciones de tipo afectivo afectivo yo esperaba encontrar una verdadera hermana una verdadera amiga en la persona de fulana de tal pero me doy cuenta que no entonces pues ahí viene una decepción que es muy fuerte a veces la decepción tiene que ver con la iglesia me escribía una misionera que se encuentra en otro país muy lejos de aquí una zona rural muy compleja y me mostraba su corazón herido rasgado desgarrado me decía no se consigue un sacerdote por aquí en qué sentido lo decía pues tenía una decepción de la iglesia severos problemas de amancebamiento y de alcoholismo en los sacerdotes entonces le estoy entregando mi vida a Cristo estoy trabajando por la iglesia y mire lo que encuentro esto produce una profunda decepción y lamentablemente ante la decepción la decepción dura las personas reaccionamos de dos modos una gran mayoría de nosotros al encontrar una decepción de ese tamaño encontramos también una justificación a nuestra manera de vivir como quien dice si ni el cura cree lo que hace si ni la superior cree esas oraciones si ni la comunidad lo vive yo por qué voy a ser y la persona utiliza palabras fuertes por qué voy a ser la única tonta bueno entonces esa es la reacción de la mayoría unas pocas religiosas y unos pocos religiosos frente a la decepción toman toman una decisión heroica y es la decepción de yo me comprometí ante Cristo y por Cristo y por eso delante de él voy a buscar la fidelidad aunque nadie más la busque muy difícil eso pero hay gente que lo hace he tenido la alegría de conocer hombres y mujeres que tienen ese temple interior que tienen como esa gasolina adicional que tienen ese motor de altísima calidad que no se daña ni siquiera ante una decepción una gran parte de las crisis de los jóvenes y de los adultos jóvenes tiene que ver con la decepción lo otro es el desinterés que a veces parece como una combinación de cansancio y de decepción que queremos decir con el desinterés pues mira es el caso de la persona que en su noviciado o en los comienzos en general de su vida religiosa tenía un gusto por aquellas cosas que le acercaban a Dios vidas de santos libros de espiritualidad buenos videos buenos libros pero la persona poco a poco va perdiendo interés y aquí hay otro problema que se presenta mucho en el juniorado como les dije en la charla pasada esto no es teoría esto ha sido observado en la práctica mire esto resulta que la persona que está en su juniorado usualmente tiene que hacer otros estudios por ejemplo tiene que capacitarse en el caso de la salud o de la educación es el pretexto perfecto para el desinterés espiritual tengo mucho que estudiar de mi licenciatura entonces muy interesante aprender de Santa Margarita de Cortona pero por ahora tengo que entregar un ensayo para la semana entrante tengo parcial de aquí a dos o tres semanas o un mes tengo que acabar tengo que y todo eso va haciendo que de una manera insensible el corazón se erosione y entonces vamos arrinconando arrinconando y llega el momento en el que un sacerdote le pregunta en un retiro espiritual ¿usted hizo retiro espiritual hermana el año pasado? sí padre sí hice retiro espiritual y del retiro espiritual del año pasado a este ¿cuáles han sido sus lecturas espirituales? entonces la persona se pone a recordar lecturas espirituales bueno al fin y al cabo todo es oración ¿no? todo es oración cuando uno está haciendo su licenciatura eso es oración un sudoku bien hecho también tiene su poquito de oración no crea eso ahí tiene su poquito de oración claro cuando empiezan las justificaciones usted se da cuenta que ya el camino de la mediocridad va que corre claro ya entró ya entró la mediocridad entonces eso tiene que ver con el desinterés insensiblemente uno va dejando sus buenas prácticas uno va dejando va dejando lo que en cierto momento le encendía el corazón y cuando lo intenta no ya no sabe igual ya no sabe igual y como ya no sabe igual entonces lo voy dejando y vamos dejando nuestras prácticas saludables porque se entró el desinterés otro tema con el que hay que tener cuidado en el desinterés es lo que tiene que ver con las redes sociales yo estoy de acuerdo que se puede tener un sano esparcimiento con algo de las redes sociales aunque es verdad eso también lo sabemos que muchas veces hay vulgaridad hay obscenidad hay maltrato a las cosas de Dios pero uno puede aprender a utilizar las redes sociales y puede encontrar algo de esparcimiento sano ahí el problema está en que las redes sociales están diseñadas para ser adictivas y por consiguiente de un video entretenido no estoy hablando aquí ni de vulgaridad ni de obscenidad porque yo parto de la base de que usted ya distingue eso y que a usted eso no le interesa muy mal estaríamos ya en un grado peor que la mediocridad estaríamos si usted ya siente atracción por ese tipo de cosas pero aunque no sean videos ni obscenos ni vulgares ni sacrílegos ni blasfemos esas redes están diseñadas para la adicción a través de un gesto muy sencillo que en inglés se dice swipe y que es ese pasar el dedo para ir pasando de un video a otro de un video a otro de un chiste a otro y eso va trabajando el desinterés en nosotros porque entonces cambiamos el descanso por la distracción y en eso hay que tener cuidado entonces ahí se nos entra el desinterés y el desinterés va haciendo que poco a poco nos miremos como gente que trabaja y que encuentra el sentido de su vida en su trabajo he aprendido que esto es demasiado peligroso para un sacerdote religioso religiosa que el sentido de tu vida sea simplemente tu trabajo es muy peligroso muy peligroso por muchas razones porque cuando el sentido de tu vida es tu trabajo el descanso de tu trabajo es entretenerte distraerte y entonces el trabajo se supone que lo hacemos por Dios pero la distracción no nos recarga no nos recarga de amor a Dios no es que esté mal distraerse aclarémonos no es que esté mal algo divertido el tema está en que como todo eso está diseñado para ser adictivo si uno no tiene un poquito de autodisciplina va entrando como en una espiral en la cual uno trabaja y luego no se recarga porque está muy claro que el lugar para recargarse el religioso es lo que hacía Cristo Cristo trabajaba por la gente pero donde se recargaba en la soledad de la montaña en la unión con Dios en el amor con el Padre pero si una religiosa trabaja duro haciendo todo un plan de catequesis amplias reuniones ríos de café tinto ríos muchas reuniones dolor de espalda hermana porque le duele la espalda a usted de preparar el plan de catequesis porque estábamos ahí junto a una mesa y entonces había que estar inclinado inclinado entonces ya la hermana con un dolor terrible de espalda pero el peligro cual es el peligro está en que el descanso ya no lo buscamos en el Señor sino solo en la distracción y que pasa cuando el descanso se busca solo en la distracción y atención que no estoy demonizando la distracción pero que pasa cuando uno solo tiene la distracción que necesariamente las reservas espirituales empiezan a agotarse y cuando empiezan a agotarse las reservas espirituales se resbala hacia la mediocridad entonces ya uno empieza a dar una catequesis que como dice mi querido amigo el obispo el arzobispo de Popayán el Señor Omar Alberto todo le suena recitado entonces usted va a dar una catequesis pero la catequesis suena vacía suena recitada ya no brota de una convicción no es una mujer enamorada de Jesucristo tratando de dar testimonio de su amado es simplemente una trabajadora que tiene que llenar unas planillas y completar unos cuadros ¿a dónde irá a parar esa vocación? esa vocación llegará a la mediocridad y el destino de ella es bastante incierto y bastante riesgoso bueno ahí nos damos cuenta que estas tres palabras son bastante importantes la palabra cansancio decepción y desinterés pero nosotros como dominicos como hijos de nuestro padre santo domingo tratemos de indagar un poco más hagamos de esas preguntas que a veces hacen los niños por ejemplo a ver ¿qué tal esta pregunta que suena tan trivial o tan inocente y uno ¿por qué se cansa? por supuesto no estamos hablando aquí ya lo dije de cualquier cansancio sino de ese cansancio ontológico que hace que la persona diga pues sí tal vez un retiro pues que no tengo como ganas de retiro sí tal vez como un rosario pero otro rosario más rosario de los que no son tanto rosario ¿qué es lo que hace que uno llegue a ese cansancio? ¿qué es lo que hace que uno llegue a esa decepción? yo me acuerdo de un pasaje del evangelio en que Cristo nuestro Señor nos habla de las previsiones que uno debe tener cuando tiene por delante una gran tarea dice Cristo ¿quién entre vosotros si tiene que construir una torre no hace cuentas primero para ver si va a tener para concluirla y quién de vosotros si tiene que salir con un ejército de diez mil al paso de un ejército de veinte mil no hace primero cuentas instintivamente vuelvo a ese pasaje evangélico al hablar del cansancio la palabra clave que nos vamos a encontrar hermanas queridas al hacer el análisis el análisis lo pondremos en esta tinta roja al hacer el análisis de por qué uno llega al cansancio ontológico a la decepción o al desinterés la palabra clave es la palabra expectativa ¿qué significa la palabra expectativa? expectativa quiere decir lo que usted esperaba lo que usted creía que estaba en el contrato vamos a decirlo así la expectativa entonces ¿qué pasa? vamos a aplicar la palabra expectativa a estas tres columnas atención por ejemplo si usted tenía una expectativa de menos esfuerzo entonces yo voy a poner aquí la letra E que ya usted sabe de qué es usted tenía una expectativa de menos esfuerzo muchas personas no hacen cuentas del tamaño de la torre no hacen cuentas del esfuerzo que se necesita no hacen cuentas de ello no hacen cuentas de cómo será necesario entregarlo todo esa parte no la tienen clara pero bueno luego aclaramos un poco más esto del esfuerzo aquí tenemos otra expectativa y esta expectativa la que conduce a la decepción es la expectativa de más lealtad aquí teníamos un signo menos este es un signo menos le voy a poner aquí un letrerito que diga este es un signo menos y aquí pongo un signo más la persona estaba esperando más lealtad la persona estaba esperando más apoyo y aquí había otra expectativa la persona estaba esperando que más pronto llegaría más fruto resultado recompensa lo que le quiero decir querida hermana es que lo que nos conduce a la mediocridad son las falsas expectativas así como se oye y que el Espíritu Santo me ayude para tratar de explicarme lo que nos conduce a la mediocridad son las falsas expectativas con mucha frecuencia resulta útil la comparación entre nuestra vida consagrada y el sacramento del matrimonio pues por algo se habla por ejemplo de la profesión religiosa como una especie de matrimonio con Cristo obsérvese lo que se dice en el momento del consentimiento matrimonial entonces le preguntan Leo Vigildo acepta a tremebunda para amarla y serle fiel en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de su vida yo creo que a uno en la profesión deberían decirle algo parecido en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza y además todos los días de su vida o sea eso no tiene vacaciones una vez que usted se casó se casó y eso no tiene vacaciones no tiene vacaciones porque la iglesia en el sacramento del matrimonio les dice esas palabras a estos tortolitos muchas veces los tortolitos están muy enamorados y el tortolito enamorado está como en una nube para que se le dice eso al tortolito para bajarlo de la nube para decirle mire va a haber días de enfermedad tenga en cuenta que ese esposo con el que usted se está casando ese también va a tener sus problemas y sus enfermedades y es posible que llegue la pobreza aunque es una fórmula relativamente corta habla de los bienes interiores más característicos como es la salud y de los bienes exteriores más característicos como es la riqueza o sea que al referirse a la salud y a la riqueza está hablando de los bienes interiores y exteriores pero le está diciendo la salud puede fallar y la riqueza puede fallar ¿qué está haciendo la iglesia en su infinita sabiduría con esa manera de lenguaje? está bajando o aterrizando la E de las expectativas la E de las expectativas es necesario es indispensable poner las expectativas en su justo justo punto cuando las expectativas empiezan a quedar en su lugar en su sitio cuando las expectativas quedan donde es es mucho más difícil que el cáncer o la erosión de la mediocridad entre alguna vez en una consejería con una religiosa joven me decía ella es que yo no pensé que esto fuera así es decir ella no hacía cuentas de tanto esfuerzo no hacía cuentas bueno pero vayamos a la parte bíblica porque quizás yo estoy hablando aquí como un poco solo con anécdotas no vamos a la parte bíblica y en la parte bíblica que nos encontramos que dice nuestro señor jesucristo refirámonos por ejemplo al celibato y refirámonos por ejemplo a la pobreza jesucristo refiriéndose a la pobreza les dice muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos ellos se quedan espantados porque para aquellos judíos la convicción profunda era que la pobreza es como una especie de maldición mientras que la riqueza es como una especie de bendición le preguntan ellos espantados y entonces quien puede salvarse y la respuesta de cristo es como para acabarle las expectativas a cualquiera para los hombres es imposible yo creo que este es el tipo de exámenes que también hay que hacer junto con otros muchos cuando las hermanas van dando sus pasos por ejemplo hacia una profesión religiosa esta hermana tiene realmente claro que ninguna gasolina de la tierra le dará para todo lo que es este camino usted recuerda lo que le dijo el ángel a elías no come del pan del cielo come porque el camino es no no le dijo largo le dijo algo más serio el camino es dios mío voy a llorar el camino es superior a tus fuerzas ve o sea que estaba haciendo el ángel acabándole la expectativa porque elías decía no ya esto ya no doy más a duras penas me dan los alientos para recostarme bajo esta retama y le dice el ángel come come bien come bien porque el camino el camino que es superior a tus fuerzas entonces uno tiene que preguntarse si la novicita que profesa tiene claro eso que el camino es superior a sus fuerzas porque es que cuando aquí hablamos de esfuerzo no estamos diciendo que entonces las que tengan más voluntad y pero más fuerza de voluntad y más dominio y esa mujer se pone y se controla y tiene un temple y el papa francisco sabiamente nos advierte contra ese peligro ese peligro se llama pelagianismo fiarse demasiado de la sola propia voluntad no te fíes de tu sola y propia voluntad el camino es superior a tus fuerzas eso que quiere decir eso quiere decir que para que no te canses se necesita que reconozcas que el camino es superior a tus fuerzas he aquí porque algunas vocaciones que eran especialmente amadas especialmente queridas por mucha gente luego terminan retirándose siempre hemos dicho que la vocación es un misterio pero solo recientemente aprendí esto que les estoy compartiendo es decir que hay un grave peligro en aquellas personas que de jóvenes vocaciones por ejemplo en su postulantado noviciado son algo así como chicas perfectas la chica perfecta siempre amable siempre sonriente siempre humilde siempre servicial siempre orante mejor dicho revivió la beata Imelda Lambertini pues es posible que si pero conviene 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 tener un cierto grado de desconfianza porque es posible que estemos ante un caso de una hermana que tiene una gran fuerza de voluntad y un gran autodominio y una gran inteligencia entonces uno tiene que examinar muy bien a ver esta hermana es inteligente no solo es inteligente es sobresaliente ok segunda pregunta esta hermana tiene gran fuerza de voluntad muchísima su fuerza de voluntad es impresionante y tiene autodominio muchísimo pues yo les quiero advertir y esto sin costo adicional para la ofrenda del retiro yo les quiero advertir que cuando ustedes se encuentran con religiosas jóvenes que son muy inteligentes casi diría uno por encima del promedio y además ¿cuál fue la otra que dijimos? con muy buena fuerza de voluntad y además con un autodominio que realmente no se sale de los chiros en ningún momento ella se mantiene compuesta dueña de sí misma siempre admirable le cambia ligeramente el tono de las mejillas es todo el cambio que ella tiene ritmo del parpadeo estándar pulsación del corazón estándar esas son las que un día dicen me voy me voy y se van y se van y se van ¿por qué sucede? eso sucede en hombres y mujeres yo tuve un compañero así yo no yo en cambio yo estallaba lloraba vivía en crisis caminaba por los claustros era muy difícil entonces Dios les puede enviar una nueva beata Imelda Lambertini si si es verdad es posible Dios todo lo puede pero en general es mejor tener una sana actitud de desconfianza y preguntarse esto que es esto es solo autodominio o que es esto es solo la fuerza de voluntad o que es esa es una buena pregunta y además hay que pedirle a Dios el don que han tenido varias personas han tenido varias personas ese don yo creo que yo no lo tengo porque a mi no me pasa lo que les voy a decir pero si he visto gente que lo tiene que saben hacer la pregunta o el comentario que como se dice popularmente desarma a la otra persona con mis amigos de familia espiritual aquel grupo de laicos con el que yo colaboro con mis amigos de familia espiritual hay una gente que tiene ese don increíble eso de encontrarse con una de esas personas que están así todas compuestas o sea ya realmente listas dice uno mire ahorremos tiempo y vayamos haciendo la novena oiga y tengo mis amigos y amigas de familia espiritual de eso que se ponen a conversar y de pronto sueltan una pregunta y la persona se derrumba se derrumba en llanto o en rabia es que hay que tener mucho cuidado con el solo autodominio sobre todo porque hubo una época en que en la vida religiosa se exaltaba muchísimo el autodominio hay toda una escuela francesa de la espiritualidad de la cual bebieron abundantísimamente nuestras amadas hermanas dominicas de la presentación ellas bebieron claro de la espiritualidad francesa y esa espiritualidad francesa exalta mucho el autodominio manténgase compuesta por favor próxima hora no sude absoluto control sudó no sude perfecto completo autodominio hay que tener mucho cuidado con ese autodominio entonces mire el tema del esfuerzo lo grave que es o sea como puede uno superar la mediocridad no se trata aquí solamente de que yo tengo que así me reviente así pase lo que pase como esa historia que yo cuento eso fue en un monasterio de clausura por allá en España y entonces una hermana duró media hora siempre hecho ese cuento duró media hora explicándome por qué no se podía desahogar con nadie yo decía si la media hora es para explicarme que no se ha desahogado el día que se desahogue ¿cómo ir a hacer eso? entonces ¿cuál es la receta contra el cansancio? descubrir uno sus propios límites y abrirse más y más a la gracia divina uno tiene que reconocer la palabra la autoridad y la palabra de Cristo por favor mis hermanas Cristo dijo para los hombres es imposible el ángel le dijo Elías el camino es superior a tus fuerzas luego tenemos el caso de la expectativa de gran lealtad y de gran apoyo esas altas expectativas de lealtad y de apoyo a veces se estrellan con unas terribles terribles desilusiones o sea ¿cómo me fue a hacer eso? ¿cómo es posible que me haya hecho eso? hay una sensación de traición hay una sensación de decepción hay que darle mucha importancia a la palabra esta apoyarse la palabra apoyo porque resulta volviendo al caso de aquella religiosa que Dios bendiga aquella religiosa que explicaba en media hora por qué no se podía desahogar desahogarse es algo muy propio del corazón humano muy propio pero sabe usted que desahogarse es muy difícil vamos a ver cómo organizamos los temas y los tiempos en este retiro porque no lo tengo todo claro soy sincero pero yo creo que vamos a dedicar una charla solo al tema del desahogo el desahogo es una cosa más complicada de lo que parece porque la mayor parte de las decepciones de apoyo es por eso porque usted tenía una persona que puede ser incluso otra religiosa en la cual usted se desahogaba pero es que hay un peligro muy grande y es que el desahogo muchas veces incluye murmuración entonces para desahogarme de lo que usted me hace yo hablo con ella pero qué pasa el día que ella se sienta ahogada por todo lo que yo le he dicho de usted que entonces tal vez ella busca desahogarse con ella y entre tantos desahogos a usted le llega la noticia de que yo estoy ahogado con usted y entonces la vida se va volviendo un pequeño infierno el tema del desahogo es difícil es muy difícil algunas personas buscan sus desahogos dentro de la comunidad otras personas que en principio es más grave buscan sus desahogos con seglares y entonces les hablan y les echan historias yo ya me he encontrado con varias mamás de religiosas religiosas de otras comunidades nota de la redacción me he encontrado con mamás de religiosas que dicen ay es que a mi hija le han tocado unas cosas que se deduce de ese pequeño comentario de esa señora que la hija agarra su teléfono yo casi agarro aquí el borrador este que la hija agarra su teléfono mamá tiene tiempo claro mi hijita cuénteme por ahí como dos horas tres horas claro hija cuéntame y empieza ella a contar todo lo que ha sucedido lo difícil que ha sido todo los infinitos dolores contradicciones viene el desahogo el desahogo oiga necesitamos aprender a desahogarnos pero eso está muy difícil y la mayor parte de las decepciones vienen por ahí porque yo pensé que se podía confiar en usted pero no es solo que la persona haya defraudado la confianza que ya eso duele muchísimo sino que a veces se cuenta con el apoyo de la otra persona en plan política porque la politiquería también entra en las comunidades y entonces en plan política ¿cómo es? no pues es que se suponía que usted tenía que votar a favor de o tenía que votar no sé cuánto tenía que hacer tal cosa el remedio para este cansancio es redescubrir que el esfuerzo es superior a nuestras fuerzas y que por consiguiente necesitamos el auxilio de la gracia algo parecido sucede aquí el remedio para la decepción es aprender a desahogarse y eso está muy difícil muy difícil pero vamos a ver no pierdo esperanzas de que podamos ajustar nuestras charlas para tener una específica sobre el tema del desahogo bueno la otra fuente de desinterés la otra fuente de mediocridad es el desinterés ¿por qué llega uno al desinterés? los estudios muestran que se llega al desinterés porque hay una expectativa de que más pronto y más recompensa o fruto o resultado voy a obtener entonces ¿qué pasa? que la persona pensemos por ejemplo en una religiosa joven esta religiosa dice pues yo voy a buscar el camino de la espiritualidad Cristo ha llegado a mi vida yo hice un retiro espiritual ese retiro espiritual me hizo mucho bien y me cambió completamente voy a ser una persona espiritual entonces toma una obra para leer por ejemplo los sermones del maestro Eckhart después de la cuarta página se da cuenta que no está entendiendo nada entonces como todos los dominicos hablan de santo Tomás voy a tomar la suma teológica ahí le entendió un poquito pero eso era como atravesar un desierto no se le ve la espiritualidad no es extraño entonces que mucha religiosa busque como alimento espiritual textos libros que sean más suavecitos usualmente libros de moda como ya ustedes me conocen ya saben lo que voy a decir que es muy peligroso acercarse a los libros de moda porque las editoriales católicas siguen criterios básicamente de marketing yo hablaba con el director nacional de publicaciones de una de estas empresas porque son empresas y le decía pero mira si hay tales problemas con tal autor y me dice él si no está prohibido por el magisterio lo seguiremos vendiendo entonces entre que el magisterio no lo prohíbe y usted sabe que el magisterio se demora 20 30 y 50 años en tomar cartas en un asunto entre que el magisterio no lo prohíbe y que el marketing lo sugiere a vender de eso y por eso muchas hermanas empiezan a tener una espiritualidad que solo se puede llamar enclenque la espiritualidad enclenque se parece a cuando uno come lo que cuando yo era niño llamábamos chucherías es decir usted tiene hambre y le dan por ahí unas papitas fritas usted tiene hambre y entonces le dan por ahí una chocolatina algo parece que cambia algo parece que alivia ese snack como lo llaman ahora ese pequeño ese pequeño bocado algo alivia pero eso no nutre y muy pronto usted empieza a perder interés como la persona que solo comiera papitas fritas después de un tiempo ya no quiere comer ni papitas ni nada bueno vamos a terminar esta charla con tres palabras tres palabras claves que vamos a poner aquí abajo usted se da cuenta que este tipo de desinterés nos está hablando de un amor chiquito un amor pequeño es decir aquí faltó amor ahí faltó amor porque el amor no busca resultados tan pronto a mi me admira el amor de las mamás el amor de una madre es algo tan bello yo tuve una sacudida psicológica cuando leí que los bebés empiezan a sonreír después de no sé cuántas semanas el recién nacido no sonríe lo único que hace es quejarse llora que eso es quejarse se alimenta lo cual a veces es doloroso para la madre y nunca dice gracias y la mamá que ama que ama a su criatura sigue 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 después esa criatura ya se volvió un adolescente tal vez grosero tal vez irrespetuoso y la mamá sigue sigue y sigue acuérdese lo que dice San Pablo otra vez en primera Corintios 13 el amor todo lo espera todo lo espera todo lo excusa entonces la verdad es que uno tiene un amor bastante bajito luego aquí tenemos que la decepción básicamente viene por esto porque uno busco lealtad y apoyo pero que hubiera pasado si yo hubiera tenido más fe si yo me hubiera apoyado más en Dios no es que uno no pueda apoyarse en las personas pero uno tiene que saber cuánto se apoya en las personas ese es el famoso tema del desahogo no es que uno no pueda apoyarse en la gente uno puede apoyarse pero uno tiene que saber qué tanto se apoya en cambio el apoyo en Dios es total es sin límites es infinito la fe y este cansancio tiene que ver con una falta grave de qué de esperanza porque la esperanza es la que ve a través del túnel a través del esfuerzo o sea que en el fondo la gran respuesta a nuestra mediocridad es el crecimiento en la fe en la esperanza y en el amor y por ahí dejamos en este momento gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo y al Hijo Gracias.